¿Cuál es lo que pasó adentro? ¿Cuál es lo que acaban de terminar? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, la baja de la defensa, el profesor Castillo desmontó sistemáticamente todas las pretensiones del Ministerio Público, sobre todo a partir del hecho de que las declaraciones que el Ministerio Público admitió que fueron distintas o más de lo que esperaban de las personas que ayer decidieron cambiar su posición, son incompatibles con las pretensiones del Ministerio Público en su solicitud de medidas de coerción. De tal manera que ahora el Ministerio Público tiene el problema de que la gente que pasó a colaborar con él dice cosas que son completamente distintas e incompatibles con las imputaciones que el Ministerio Público le hace a Gonzalo Castillo. ¿Qué presupuestos presentaron para, en el caso de los casos, evitar la defensa de la defensa? Bueno, fueron 96, no me va a dar tiempo, pero Gonzalo Castillo es un hombre que tiene décadas trabajando duramente en República Dominicana, todas sus empresas están en República Dominicana y en los últimos dos años, sabiendo que estaba siendo investigado, salió del país en dos ocasiones y en ambas ocasiones le pidió permiso al Ministerio Público. De tal manera que no es posible implementar que hay peligro de fuga. ¿Qué tipo de contradicción existe entre lo que dice el Ministerio Público y los imputados? ¿Por qué incluyó a Gonzalo Castillo en el expediente? Ciertamente yo no lo entiendo. ¿Qué tipo de contradicción hay entre lo que dicen los imputados que ahora colaboran y lo que dice el Ministerio Público? Dice y ha dicho, y todavía sostiene increíblemente, que todo este presunto enramado, no aprobado, este no es el momento, fue como objeto de facilitarle a Gonzalo Castillo trabajar y tener éxito en su campaña preelectoral y electoral. Sin embargo, esas mismas personas dijeron que este tipo de, lo que ellos dicen, que empezó en el 2013, 2015, 2016, cuando Gonzalo Castillo ni siquiera soñaba con ser candidato a la presidencia. De tal manera que ahora el Ministerio Público tiene un problema porque ha centrado sus imputaciones contra Gonzalo Castillo en una idea que la propia persona que han pasado a colaborar con ellos dicen que no es cierta. O sea, que el entramado estaba antes de que empezase Gonzalo, según los testigos. Eso tiene que preguntárselo al Ministerio Público. Lo cierto es que las cosas que ellos han pasado a denunciar son con fechas muy anteriores a la participación de Gonzalo Castillo en la pre-campaña y en campaña electoral. Gonzalo va a hablar. Que era la persona que le entregaba el dinero, incluso que se utilizaron camiones del Banco de Cervas para llevar, para entregarse a los que los recibió de manera efectiva. Mira, sobre la entrega de dinero voy a decir dos cosas sobre la entrega de dinero que se dijo a ellos. La primera es que lo de los camiones blindados no tiene que ver con Gonzalo Castillo. El Ministerio Público alega que esos camiones blindados van a un inmueble que increíblemente este Ministerio Público que investiga tanto y tan bien nunca ha averiguado de quién es esa casa. Ustedes no les preocupes saber de quién es esa casa. Yo quisiera. Y estamos en una investigación de dos años y no se sabe ni a esa casa. Ahora, en lo que respecta a Gonzalo Castillo y la supuesta recepción de suma de dinero en su oficina, el Ministerio Público presenta un testimonio de un chofer que dice que entró en una camioneta F-150 al parqueo soterrado de la oficina de Gonzalo Castillo y nosotros aportamos como prueba un video y un acta de comprobación de una camioneta F-150 intentando entrar a ese parqueo soterrado y no entra. O sea que es una cuestión material. Es imposible que una camioneta F-150 entre en el parqueo soterrado de la oficina de Gonzalo Castillo. Está mintiendo el testigo del Ministerio Público, evidentemente, porque a él no le cuadra y quiere tirarle encima todo el dinero que él reconoce que cogió, se lo quiere tirar encima a Gonzalo Castillo. Dentro de esos 96 presupuestos que presentaron hoy, ¿cuáles son los 6 mapas más? Ese es uno de ellos que prueba la imposibilidad de la comisión de la infracción que alegra el Ministerio Público. Presentamos todas las... ¿Cómo entró Gonzalo Castillo? A la función pública con deudas por 40 millones de dólares y sale con deudas por 5 mil millones de pesos un funcionario público a quien no se le puede atribuir haberse enriquecido ilícitamente cuando lo que hizo durante la asunción pública fue endeudarse. Y aportamos pruebas de todos sus estados financieros, de todas las empresas de las que es accionista y demostramos que es una persona que tiene arraigo en el país y que no va a salir corriendo de la República Dominicana para sustraerse a un proceso en el que él demostramos hoy que el día que fue arrestado fue al Ministerio Público, habló con el Ministerio Público, nos fuimos y regresamos dos horas después con un cultivo una persona que se quiere ir del país no regresa como un político teniendo 37 aeronaves en su disposición. ¿Ustedes seguirán pidiendo libertad pura y simple? Eso pedimos. De manera subsidiaria, para el caso hipotético en que la magistrada considerare que fuera innecesario el programa pedimos impedimento de salida, presentamos todas las matrículas de las aeronaves de la empresa de la que es ex-socia Gonzalo Castillo y presentamos, entregamos el pasaporte original y le decimos a la magistrada no procede a medida de corrupción. Pero si usted entiende que procede, las medidas menos gravosas asegurarán su presencia en el proceso porque esto aquí no se trata de saber si él no se preocupa. Gonzalo hablará después de que terminen los imputados. ¿Cuál es el imputado que tiene la contradicción, por favor, el testigo, para nosotros tenerlo fresco en la mente? ¿De qué testigo estamos hablando? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, el señor Ángel López dijo que ciertas personas fueron a su oficina, firmaron cotalítico cuando supuestamente Crisóstomo le dice que tiene una manera de sacar los pagos rápido. Y resulta que las pruebas aportadas por el Ministerio Público, eso hay contratos de cotalítica y de fecha del 2017, del 2015, del 2016, del 2018 y del 2014, hay del 2019, por ejemplo, hay uno de los imputados que reconoció los hechos ayer, que dijo que fue en el 2015 que fue a donde ha venido. Bueno, entonces, o es verdad la teoría del relato del Ministerio Público de que esto empezó a partir de una supuesta reunión que dice una persona que ha sido condenada ya y reconocida, confesó cometer delitos en contra del patrimonio público, que hubo una reunión supuestamente en el Palacio Nacional en el 2019, antes de la primaria, y dice el Ministerio Público que a raíz de ahí se creó todo el entramado. ¿Cómo es que hay cuotas libres del 2017, 2018, 2019 con una de las personas del supuesto entramado? ¿Cómo es que hay pagos y libramientos anteriores al 2019? ¿Cómo es, por ejemplo, que hay pagos en este gobierno a través del chofer de Mimilo Pernando, el 17 de agosto del 2020? ¿Alguien que me lo explique? Porque o el entramado tiene, como dijo uno de los imputados, tentáculos en las provincias de todo el país, o Gonzalo Castillo, y Gonzalo Castillo no se ha pagado. ¿Cuánto pasa? ¿Se complica la situación de su cliente luego de que diez de los implicados denuncian? Absolutamente, porque ninguna de esas diez personas mencionó el nombre de Gonzalo Castillo. Ninguna de esas diez personas mencionó el nombre de Gonzalo Castillo. Yo quiero agregarle, señores, que la declaración de esas diez personas, ninguna impacta en el señor de Gonzalo Castillo. Es más, hay uno de ellos específicamente, que a nosotros nos beneficia, nos encantó esa declaración. Y fue un señor que declaró que en el 2015, cuando Gonzalo ni soñaba ser candidato, ya él había ido a una oficina y lo habían puesto a firmar unos documentos. Y luego resultaron Marcial Reyes, y dijo que había ido a la oficina del señor Loco, pero nunca mencionaba, ninguna de esas diez personas, a Gonzalo Castillo. Muchas gracias. Lo importante es que yo creo que con él, en la audiencia de hoy, se desmorona la teoría del Ministerio Público, la 2.220 páginas. Muchas gracias. Ayer escucharon la declaración de La Habana, de la defensa de Gonzalo Castillo, quienes señalan que...